En este día sábado, día en que la Iglesia honra a la Santísima Virgen María, los quiero invitar para que nos encomendemos a la Madre de Dios, para que encomendemos nuestras vidas, nuestras familias, nuestros trabajos, nuestros sueños, anhelos, proyectos, también tristezas y frustraciones. También los invito para que encomendemos al amparo de la Madre de Dios a los enfermos, a los agonizantes, aquellos que están en clínicas, en hospitales, en casas con dolores y con sufrimientos. Y lo vamos a hacer por medio de un Ave María. Vamos a rezar juntos un Ave María, pidiéndole a la Madre de Dios poderosa intercesión y protección. Lo vas a decir conmigo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y hay una oración también muy bonita que yo sé que te la sabes, si no la vas a aprender la voy a decir despacio para que te la aprendas. Dice así. Bajo tu amparo nos acogemos Santa Madre de Dios. No desprecies las oraciones que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Amén. Gracias mi buen Jesús, mi Salvador, por este nuevo amanecer, empezando el día en las manos de Dios. Gracias por permitirme respirar el aire de un nuevo día. Gracias por dejarme ver la brillantez del sol en el horizonte. Por la frescura de la mañana. Gracias por tener personas tan lindas a mi lado. Gracias por la familia después de ti, Señor. Son lo más importante que tengo en la vida. Gracias por la oportunidad que me has dado de empezar una vez más. Cada mañana es una nueva oportunidad de reencontrarnos contigo. Y hoy, soy dichoso de estar a tu lado, Jesús. Siempre gracias, porque cada día que cuidas de mí y de las personas que me rodean, muchas veces hay dificultades. Pero siempre estás con nosotros para sacarnos adelante. Gracias, mi buen Jesús. Hoy, quiero pedirte perdón por todos los males que he hecho y por las cosas buenas que he dejado de hacer. Vamos por la vida a veces tan rápidamente que no vemos aquellos pequeños detalles que hacen de la vida una vida mejor. Desde una dulce sonrisa hasta el más mínimo detalle de toda tu creación. Dios, a veces no sabemos apreciar el amor que nos das. Y sé que esto duele mucho, Jesús. Discúlpame, Señor, por las veces en que te he defraudado. Discúlpame también por las veces que he faltado el respeto a mis semejantes. Necesito tu ayuda para poder acercarme a ellos y pedirles perdón. Tú sabes que me arrepiento de todo corazón. Hoy quiero iniciar una nueva vida, una vida donde tu amor ocupe mi corazón y pueda dar testigo de tu amor a cada persona que se cruce en mi camino. Tema espiritual a esta hora del día. La ambición rompe el saco. Yo no sé en tu país si me logres entender esto. La ambición rompe el saco. Vamos a ir a la Biblia y se van a dar cuenta lo perverso que es ser ambicioso. Lo que conlleva ser ambicioso. Vamos a revisarnos hoy en eso. ¿Qué tan ambicioso soy yo? Vamos al texto. Van a buscar Primera de Reyes, porque hay segunda. Vamos a buscar Primera de Reyes, capítulo 21, versos del 1 al 4. Les voy a proclamar este texto. Nabod, el de Yedrael, tenía una viña al lado del palacio de Ajab, rey de Samaría. Ajab le propuso, dame la viña para hacerme yo una huerta, porque está justo al lado de mi casa. Yo te daré, en cambio, una viña mejor, o si prefieres, te pago en dinero. Nabod respondió, Dios me libre de cederte la herencia de mis padres. Ajab marchó a casa malhumorado y enfurecido por la respuesta de Nabod, el de Yerrael. No te cederé la herencia de mis padres. Se tumbó en la cama, volvió la cara y no quiso probar alimento. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Reconstrucción del texto. Resulta que Nabod, un hombre de Yerrael, tenía un pequeño terreno. Un pequeño terreno. Y ese terreno lindaba con el palacio del rey Ajab. El palacio. Entonces, miren las proporciones. El rey vive en un palacio y Nabod vive en un pequeño campo. El rey Ajab, no contento con su palacio, quería también el pedacito de terreno de Nabod. Entonces, fui y le propuso negocio. Y Nabod le dijo, Dios me libre de cederte la herencia de mis padres. En la época, las herencias eran muy importantes. Y no se lo cedió, ni se lo vendió, ni nada de eso. No negoció la herencia de los padres. Y este rey entró en cólera. Le dio, se enfureció. Y luego, yo porque no leí, pero si ustedes siguen leyendo, ahí es donde entra en escena la esposa del rey, Jezabel. Y ahí es donde empiezan a, ¿cómo es que se dice? Se me fue la paloma. Pero ahí es donde empiezan a pensar cómo acabar con Nabod para quedarse con ese terreno. Finalmente, a Nabod lo matan. Lo mandan a matar. Y se queda el rey Ajab y su esposa con ese terreno. Eso se llama ambición. Y la ambición rompe el saco. Uno con un palacio queriendo más. Y así no somos nosotros. Nosotros no somos muy ambiciosos. Nosotros somos muy ambiciosos. Y a uno no los hacía nada. Vea cómo funcionamos nosotros. Miren pues el detalle que les voy a dar. Pongamos el ejemplo de este celular. Entonces uno tiene este Samsung. Esto es un Samsung. Yo no sé qué generación. Es viejo. Entonces uno dice, ah, ¿cuándo será que tengo el Samsung o el iPhone último modelo? Lo tiene. Y cuando lo tiene, es pensando en cuándo va a salir la otra versión para tenerlo. Es como el que tiene un carro. Modelo 20. ¿Cuándo era que tengo el 21? Lo tiene. ¿Cuándo era que tengo el modelo 22? No nos... O sea, no somos saciados con nada. Somos ambiciosos. Y pensamos que la felicidad es eso. Es tener cositas para entretenernos un poquito de la vida. Y ahí se nos va la vida. Entreteniéndonos en bobaditas. Mis amores, no seamos ambiciosos. Más bien seamos agradecidos con lo que tenemos. Y no le quitemos nada a nadie. Es que miren la comparación. Un rey en un palacio y Nabó en un terrenito. Y el rey quería el terrenito. ¿Para qué? No tenía con el palacio. Usted no tiene con el palacio que tiene. Usted lo tiene todo. No ambicione más. ¿Para qué más? ¿Para qué más? Como decimos aquí. ¿Será que cuando uno se muera, ahí en el huequito le van a echar el celular, la tarjeta de crédito, la mansión, el carro, la bicicleta, el triciclo, la muñeca, el chupo? Y todo lo que consiguió es lo que se llenó. No seamos ambiciosos. Te invito a ser mejor agradecido con lo que tienes. Después de esta cantaleta, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz y santo día para todos.